Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 12 horas con 6 minutos de este día 14 de diciembre de 2016, daremos inicio a la 46ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, Secretaria Técnica, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 46ª sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaí Diapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Sí, también, secretaria, es importante, por favor, tomar nota que el resto de la sesión de esta 46ª sesión ordinaria se llevará a cabo en las instalaciones de la biblioteca de este instituto, a efecto de que el comisionado Javier Martínez Cruz también nos pueda acompañar por una lesión que le impide subir. Y con motivo de la inauguración de nuestra biblioteca. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Secretaria, le pido, por favor, tome nota. Bueno, le ayudaremos la sesión en este momento y hay que tomar nota de que ella se encuentra con nosotros, el comisionado Javier Martínez Cruz, integrando el pleno. En esa virtud, estamos exactamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica. Y en esa virtud, les pido, si están de acuerdo mis compañeros, se omita la lectura del mismo y pregunto si hay alguna modificación. Yo tengo algunos datos que agregarse en detalle, por lo cual le pido tomen nota. Primero, agregaríamos en el apartado del bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, una solicitud que ha sido recibida en el instituto, en relación al recurso de revisión 2841. También, para un mejor estudio y atendiendo a los muy valiosos comentarios que mis compañeros presionados me han realizado en trabajos previos a este pleno, retiro el proyecto de resolución relativo al recurso 3.346. Tiene el uso de la búsqueda comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. También, si me permiten, retiraría para un mejor estudio el recurso de revisión 3.440. Gracias. Gracias, comisionada. Bien, una vez que Secretaría haya tomado nota de que se retiran los recursos 3.346, 3.440 y se agrega una solicitud de ampliación de plazo en el bloque de acuerdos de ampliación. Si están de acuerdo, pregunto a mis compañeros, aprobemos el orden del día con estas modificaciones. Comisionada, se aprueba con una eliminada de votos. El orden del día con las modificaciones ya expuestas. Muy bien, gracias. Así, pasaremos al punto 3, que se refiere a la aprobación del acta y por el ORD 45.2016, de fecha 7 de diciembre de 2016. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros, aprobemos el acta y sus términos. Comisionada, se aprueba con una eliminada de votos el acta y fue el diagonal ORD 45, diagonal 2016, de fecha 7 de diciembre de 2016. Muy bien, gracias. Estamos en el punto relativo a la aprobación del calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2017 y enero 2018. Este ha sido previamente remitido y si están de acuerdo, también pregunto a mis compañeros para que sea aprobado en sus términos. Comisionada, se aprueba con una eliminada de votos el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2017 y enero 2018. Muy bien, gracias. Haremos lo propio para la aprobación del calendario de sesiones ordinarias de este pleno para el ejercicio fiscal 2017. Si están de acuerdo, también que lo aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba con una eliminada de votos el calendario de sesiones ordinarias del pleno en este instituto para el ejercicio fiscal 2017. Muy bien, gracias. Haré mención específica del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 2612 que es el cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad número RIA 35 diagonal 16 que remite la comisionada Eva Abayt-Yacur respecto del municipio de Huizquilucan. En este proyecto de resolución, la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionada, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2612 que se emite cumplimiento al recurso de inconformidad número RIA 35 diagonal 16 que remite la comisionada Eva Abayt-Yacur respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 2612 Comisionada Martínez, a favor. Comisionada Presidenta, a favor. Comisionada, se aproba con la limita de votos en la resolución del recurso de revisión 2612 que impide cumplimiento al recurso número RIA 35 diagonal 16. Muy bien, gracias. Ahora, estamos en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno y que no sufrirán modificación alguna. Para tal efecto, voy a dar lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión a que se refieren estos proyectos de resolución, por lo cual le pido, secretaria, tomen nota de cada uno de ellos para que al final también la votación sea del bloque. Así, me refiero a los recursos acumulados del 3.102 al 3.105, los recursos acumulados del 3.146 al 3.149, también el recurso 3.201, los recursos acumulados del 3.207 al 3.223, también los recursos 3.275, 3.276, 3.277, acumulados 3.298 y 3.300, recurso 3.302, los recursos acumulados 3.310, 3.312 y 3.303, también los recursos 3.319, 3.320, 3.322, 3.323, me refiero también a los recursos acumulados 3.324, 3.325, 3.329 y 3.330, recursos acumulados 3.326, 3.327 y 3.328, también los recursos de revisión 3.344, 3.345, los acumulados 3.349 y 3.351, recursos 3.352, 3.354, 3.357, 3.359, 3.367, 3.379, 3.381, 3.383, 3.383, 3.384, 3.385, 3.387, 3.391, 3.392, 3.397, 3.398, también los recursos 3.401, 3.404, 3.405, 3.412, 3.421, 3.423, 3.430, 3.433, 3.441, 3.443, 3.445, 3.469, 3.469 y recurso 3.496. Es importante puntualizar que en un principio me he referido al recurso 3.497. Con esta precisión le pido por favor secretaria tome la votación en bloque. Comisionada, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada decidencia. Comisionada, ¿a favor de todos los recursos? Con voto particular en el 3.146 acumulados. Voto en contra, con voto disidente en el 3.310 acumulados. Voto particular en los acumulados 3.326, 3.327 y 3.328. Voto particular en el 3.345. Y voto particular concurrente en el 3.379. Y voto particular en el 3.430. Y voto particular en el 3.445. Gracias, comisionada. Comisionada, ¿no? Gracias. A favor, con voto particular en el caso de los proyectos a los recursos de revisión 3.275, 3.310, 3.345, solo sobre los considerandos, 3.357, 3.385, 3.421 y 3.496, sin apartarme nada de los resultados. Gracias. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 3.391. Gracias. Comisionada Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, con voto particular concurrente en el 3.391. Gracias. Comisionada presidenta, a favor de todos los proyectos, excepto los acumulados 3.310 y acumulados que se encuentran con voto incidente concurrente. En el recurso 3.379 haré un voto particular y en el recurso 3.430 haré un voto particular concurrente. Gracias. Comisionados aprueban por mayoría de votos, y luego el recurso de revisión 3.310 y acumulados, emitiendo voto contra el voto incidente concurrente a las comisionadas Abahir y la comisionada presidenta. Todos los demás aprueban por unanimidad de votos, emitiendo votos particulares en los siguientes recursos. La comisionada Abahir emite voto particular en el 3.146, el comisionado Luna en el 3.975, también así el comisionado Luna en el 3.310 y acumulados. La comisionada Abahir también en los acumulados 3.326, 3.327 y 3.328. Voto particular también de la comisionada Abahir en el 3.345. Voto particular concurrente de las comisionadas Abahir y la comisionada presidenta en el 3.379. Voto particular del comisionado Luna en el 3.385. Voto particular concurrente de los comisionados Javier Martínez, la comisionada señor Luna tiene suceso en el 3.391. Voto particular también de la comisionada Luna en el 3.421. Voto particular concurrente de las comisionadas Abahir y la comisionada presidenta en el 3.430. Voto particular de la comisionada Abahir también en el 3.445. Y finalmente voto particular en el 3.496 en la comisionada Luna. Están los dos puntos particulares en el 3.345 y 3.375. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los requisitos de revisión acumulados 3.111, 3.112, 3.113 y 3.380 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Otsoloquete. En este proyecto de resolución propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Y antes de someterlo a votación, también atendiendo a los muy valiosos comentarios que he recibido para mejorar este proyecto de resolución. Si me permiten, quisiera hacer una precisión en el Resolutivo II sin cambiar el sentido del proyecto de resolución inicial precisando los cambios en el oficio número 1221 presentado a la Secretaría Técnica. Con esta modificación, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, le pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los requisitos de revisión acumulados. Ha decidido la lectura de la comisionada presidenta. Comisionada Abaí. A favor, modificado, compasen el oficio nacional. Comisionado, un. A favor, modificado en términos de lo señalado en el oficio que ha señalado la presidenta, pero con voto particular por cuanto hace al segundo párrafo del numeral 4 del ordenado en la solicitud de información 88. Comisionado, ¿cuál tiene quién? A favor, modificado, con base en el oficio 1221, emitiendo voto particular. Gracias. Comisionada, Martínez Sánchez. A favor, modificado, con voto particular, refiriéndome al punto 13. Mi voto particular es concorrente con el comisionado Javier y el punto 13 es al primer bloque de lo señalado en el resolutivo segundo. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos. La resolución de la resolución de la resolución acumulada 3.112, 3.112, 3.112. La resolución que remite el comisionado José Guadalupe López Hernández respecto del municipio de Valle de Charco, Solidaridad. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al pleno modificar las respuestas. Tiene el uso de la voz del comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta, si me lo permite. Y también atendiendo las observaciones muy valiosas que se formularon en los trabajos premios de esta sesión, realizaría dos precisiones al resolutivo segundo. La primera en el inciso B, que quedaría a partir de 2016 lo siguiente, que no hubiese sido entregada antes, tal como el oficio 106. Y en el caso del inciso C, después de manuales de organización y procedimientos, quedaría lo siguiente, vigentes, aplicables a la rejetoría. Gracias, comisionado. Con esta precisión, realizarla al resolutivo segundo. Le pido, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les produjo el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de la resolución de la resolución acumulada que le ha dado la lectura de la comisionada. Comisionada Abahí. A favor, modificada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con la administración y señaladas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificada. Comisionada Presidenta. A favor, modificada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, con la administración de la resolución de los recursos de revisión acumulados y mencionados con las modificaciones expuestas que se pueden ver. Muy bien, gracias. Haremos lo propio ahora con el proyecto de resolución relativo a los recursos de revisión acumulados 3.243, 3.303 y 3.342. Proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe López Hernández respecto de la Secretaría de la Contraloría. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Si me lo permite, también realizar una precisión en el resolutivo segundo. El segundo número de solicitud de información incorrecto es el ochenta y dos. En esos términos, creo que se sume la votación. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada en el resolutivo segundo, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.243, 3.303 y 3.342 que redite el comisionado López. Comisionada Raí. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Cagún, con unanimidad de votos, la acción de la repetición de la repetición procurada se ha mencionado con la notificación de fechas por el frente. Gracias. Haré un lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.378 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Isimaruacán. En este caso, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. Tiene el uso de la voz el comisionado con él. Gracias, comisionada presidenta. Tiene una disculpa porque nos hubiera sentido. Entonces, por lo tanto, tendríamos que modificar el resolutivo primero, creando de la siguiente manera. Resulta parcialmente fundado los motivos de inconformidad hechos vales por el recurrente en términos del considerando cuarto de esta resolución, por lo que se determina modificar la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Chimalhuacán. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Con esta precisión del sentido de la resolución, modificando, le pido, por favor, secretario, tome la votación. Comisionado, presidente, el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.378, que lo dice el comisionado Javier Martínez. Comisionada, Adair. A favor, solicitado. Comisionado, Adair. A favor, con la presidencia. Gracias. Hago en lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.400, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este proyecto, la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto viral. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permite, le haré una precisión en el resolutivo segundo. Después del primer párrafo, antes de los dos puntos, haría una coma y pondré documento donde conste dos puntos y lo demás continúa en sus mismos términos. Gracias, comisionada. Con esta precisión al resolutivo segundo, le pido, por favor, secretario, tome la votación. Comisionada, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.400 que remite a la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada, la ley. A favor, con la presidencia. Comisionada, la ley. A favor, con la presidencia. Comisionada, mantén disculpa. A favor, modificado. Comisionada, la ley. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba con una alineada de votos la resolución del recurso de revisión 3.400 con las modificaciones expuestas por la ponencia. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por los grupos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, daré lectura a todos y cada uno de los proyectos que integran este bloque. Por lo cual, pido, a favor, secretario, Tomás, tomé nota de ellos. Así, me refiero al recurso 3.086 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.333 y acumulado 3.335, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, también al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.372, proyecto remitido por la comisionada Eva Abayt-Yapur respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.373, también remitido por la comisionada Eva Abayt-Yapur respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, se propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.374, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.375, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Partido Acción Nacional, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.386, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Chihuahua, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.424, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Gilotzingo, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3.434, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco, solidaridad, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. Y por último, en el recurso 3.458, remitido por el comisionado José Guadalupe Luz Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, el comisionado ponente propone el desechamiento. Pregunto a mis compañeros, si no hay algún comentario o separar alguno de estos recursos, por favor, secretaria, tome la votación en bloco. Comisionado, mis preguntas se tienen su voto en relación a los proyectos de resolución de los requisitos de revisión, pertenece a las propias negativas de información y desechamientos con el uso del sectorario anticipado. Comisionada Abaí. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. Los términos de los proyectos registrados son mis compañeros y compañeras. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos de resolución de los requisitos de revisión listados en este bloque. Gracias. Así hemos llegado al bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. En este caso hemos listado una solicitud que formula el Ayuntamiento de Zumbango como sujeto obligado a través del oficio OFSRI 1213 de 2016. Esta solicitud de ampliación de plazo es para la cumplimentación de la resolución y el recurso de revisión número 2841. En este caso, el oficio a que me he referido ha sido presentado por conducto del secretario del Ayuntamiento. En esta virtud someto a mis compañeros el acuerdo que resulta improcedente la ampliación del plazo a que nos hemos referido. Por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a este acuerdo de solicitud de ampliación de plazo para cumplimentar la resolución que la determina como improcedente. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Lula. Están señalados por la Presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Martínez Sánchez. A favor. Comisionado Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo de este instituto que determina como improcedente la solicitud y ampliación de plazo para cumplimentar la resolución del recurso de revisión 2841 de este año hecha por el Ayuntamiento de Zumbango. Muy bien, gracias. Estamos en el punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Muy bien, téngase por presentado, secretaria. Así hemos llegado al punto relativo a asuntos generales y está listada la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión. que le pido por favor refiar. Comisionado, se meto a su consideración un bloque de recursos de revisión sobre temas de ser acumulados. Se trata de los números 3574, 3575 y 3576. El sueldo obligado es el evitamiento de testopo y acumularía para su estudio de resolución del comisionado Javier Martínez. Señoras. Muy bien, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros que lo aprobemos en su estado. Comisionada, se prueba por la linea de votos y la acumulación de los recursos de revisión listados. Gracias. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día. Por lo tanto, siendo las 14 horas con 19 minutos de este día, 14 de diciembre de 2016, damos por concluida esta cuadragésima sexta sesión ordinaria de este Pleno y que es la última también de este año. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.